¡Eso! 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 Ellos están por ahí, pero aquí estamos con los dos immer de San Juan, y la ciudad de mi querido ¡Talento! Yo quiero saludar a la asociación de comerciantes unidos de la Paz Mayor que nos acompañe en este momento, y damos la colonia y venida y hasta con nosotros gracias comerciales unidos de la plaza Valdor donde está la mazaborrita la panchita la panchita frita está bonitísimo mi corazón me encanta 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 mi corazón me encanta 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 y el palito para arriba hola palito para arriba eso saludos saludos al sindicato de trabajadores municipales citramón están con nosotros y citramón presente bienvenido 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 hola hola bienvenido el título de los Buenos Aires ¡Vamos a ver! Vamos a ver un momento para avisarnos ¡Vamos a ver un momento! Pensaría dejarme rincuiendo Esta vez te pido que has hecho el beso No sé a ti, pero que has hecho el beso Pensaría dejarme rincuiendo Pensaría dejarme rincuiendo No va a haber tenido un par de pocas Y si vengo no me encuentro ¡Vamos a ver un poquito! y una buena cita y una buena cita y una buena cita y una buena cita como se muere su cumpleaños y una vecina como Zapatea vamos a ir bienvenidos bienvenido bienvenido a toda la comunidad San Juanita un gran día todo San Juan presente saludamos ayer los dos antes de la empresa a seguir los carteles ¡Viva! 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 ¡Lo máximo! ¡Así es!